Este es un sol muy alegre, este es el sol de los aguacates Desde ahorita ya te digo, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien Este es un sol muy alegre, este es un sol de los aguacates Desde ahorita ya te digo, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien ¡еловir a zapatistas!